Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios del día de... Hay que ponerse los auriculares porque no nos mueve al hombre. Súbeme aquí un chin, Pedrito, para yo oírme yo mismo y para oír a... Yo estoy bien aquí, yo estoy bien. ¿Tú estás bien? Sí. Ahí yo me oigo un chin, sí, sí. Mira, Rafael, responderle rápidamente antes de entrar con nuestro compañero Isaac Ramírez. Dice Sandy Victoriano que muchas veces hay conflicto en la torre. Nadie tiene conflicto. Esos son apartamenticos de cuatro pisos, donde hay ocho apartamentos, donde hay clase media, donde la gente no tiene educación. Pero es muy raro que en una torre de 20 pisos haya conflicto porque ahí hay una empresa que administra, las reglas están bien claras. No es que no puede haberlo porque si una gente hace una fiesta hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, los inquilinos se quejan. Pero si las reglas están claras, ese tipo de cosas son excepciones. Todo está deslindado en el sentido de que, por ejemplo, si Ravelo no paga su gas, sencillamente a Ravelo se le corta. Totalmente. Está totalmente dividido si Ravelo no paga tales servicios. Y el otro ni se entera. Oye, la gente cree que porque usted vive en una casa, usted no va a tener conflicto con los vecinos. Oye, pero eso es lo que más conflictos se tiene. Las probabilidades son menos, pero ahí están. Ahí están. Mira, yo presencié un pleito por unos mangos. Ey, cuidado. Unos mangos que se movieron de una mata que dio a la rama, dio al otro lado que era del vecino. Pero que eso está ya estipulado en la Constitución de la República. Pero ¿cómo estipulado? ¿Y dónde te sale? El mango o aguacate o cualquier fruta tropical es de donde está la rama. Pedirle a Don Piro eso, que esa mata de él se armó un lío tremendo. No, porque si tú tienes tu mata de tu lado y esa mata me está tirando hojas para mi lado, yo recojo las hojas, pero yo también voy a recoger los mangos cuando caigan. Claro, lo que va viene. Pero dejemos eso porque vamos a hablar de tecnología y estamos hablando de mango y no parecería como que tenga lógica. Tenemos en la vía telefónica a nuestro compañero Isaac Ramírez. Óyeme, Isaac. Parece que independientemente de que en los primeros días afectó la valoración de Apple, parece que el lanzamiento de la Vision Pro ha sido bien vista por los inversionistas que están viendo aumentar el valor de la marca. Y como decía ahorita Rafael, sigue aumentando, sigue estando en el primer lugar la marca Apple y está llegando de nuevo a los 3 trillones. 880 mil millones de dólares. Esa es la marca. Esa es la marca. Pero el valor de como empresa, para Fursátil, está volviendo otra vez a los niveles altos. ¿Cómo estás, Isaac? ¿Y dónde está, Isaac? No. ¿Qué no ha llamado? 809-384-8930. No relajes, hombre. A Isaac que haga el contacto a través de la vía telefónica. ¿Cómo es el teléfono? 809-384-8930. Para tener a Isaac Ramírez. Que también quiero conversar con Isaac en lo que entra en la llamada, Ravelo. Una de las principales noticias del día de hoy es que Europa estaría obligando a Google a vender su negocio de publicidad. Parte de su negocio. Hay varios negocios porque tenemos que hablar de que Estados Unidos también quiere, ya anunció que va a bloquear la compra de Activision Blizzard. Ay, de Activision Blizzard, que esa no es la que tienen que estar de acuerdo como todos los polos del mundo para que se dé la... El único que está de acuerdo hasta el momento es la Unión Europea. La Unión Europea. El Reino Unido fue el primero que dijo que no. Que dijo que no. Y ahora la FTC de Estados Unidos también está bloqueando la fusión. Y entonces, ¿lo van a vender por pedazos o en algún lugar va a funcionar? No sé. ¿Cómo que va a ocurrir esa parte? No sé en qué queda ese lío. Ahí está. Ahí tenemos ya a Isaac Ramírez a través de la vía telefónica. Isaac. Isaac. Y este lío que se armaba a Microsoft ahora. Y a Google con el tema de que la Unión Europea estaría obligándolo a vender parte de su negocio de publicidad. Que ahí es que está el dinero de Google, Isaac. Google, oiga, buenas tardes. No ha sido la mejor semana para Google. ¿Cómo? No. De hecho, ellos esperaban. Ellos estaban esperando lanzar esta semana a BART, que es la inteligencia artificial de ellos en toda la Unión Europea. Déjenme decirle que ayer el ente regulador le dijo que no, que detuvieran el lanzamiento por razones que están abordando problemas de seguridad. qué pasaba con la captura de la información, qué pasaba con el procesamiento de datos. Como ustedes sabrán, la Comisión Irlandesa de Protección de Datos es la responsable del Reglamento General de Protección de Datos, o lo que es la GDPR. Hemos hablado muchísimo de eso y en su momento eso fue lo que volvió loco prácticamente todo el Internet. Pero estas gentes desarrollaron un conjunto de reglas de protección para brindar a las personas más control sobre cómo las empresas usan y transfieren sus datos. Y sobre todo a miembros de la Unión Europea, obviamente. Pues Google, aunque envió cierta información a esta comisión, no dio detalles. Es como que yo te diga, mira, la casa BART está en Santo Domingo. Miércoles, mi hermano, pero en Santo Domingo, ¿a dónde? Bueno, BART está en Santo Domingo y es todo lo que tú tienes que saber. No, nosotros necesitamos saber exactamente dónde BART está ubicada, qué color tienen, qué calle está. O sea, toda esta información no la dio Google. Lo mismo se le pidió a la empresa de Sam Altman, que es el de Open AI. Y se le dijo, mira, nosotros no queremos que tú estés trabajando la inteligencia artificial ni alimentando tu inteligencia artificial con datos obtenidos desde cualquier país en la Unión Europea. En su momento, el propio Sam dijo que debido a lo difícil que era como cumplir con todas las leyes y con todos los reglamentos, ellos estaban pensando sencillamente no tener o no habilitar chat GCP en Europa. Igual lo mismo estaría pasando con Microsoft e igual pasando con otras empresas que estén bregando con el tema de inteligencia artificial en capturando datos, obviamente, de usuarios de la Unión Europea. Exacto, pero siguiendo profundizando lo que es la parte de publicidad, estoy leyendo aquí lo que estaría exigiendo la Unión Europea que se desprenda a los amigos de Google. Estamos hablando de Google Ads, es decir, ADS y de DB 360, de también lo que se conoce como de editores de publicidad Double Click y también el servicio de anuncio llamado ADX. Es decir, estamos hablando, Isaac, de que se cayó la llamada de Isaac Ramírez. Estamos hablando de que sería, Rabelo, no es un pastelito del pastel de publicidad de Google, o sea, es el desprendimiento de un fuerte franco de su negocio de publicidad quizás, Ramírez, que estaría desprendiéndose Apple. Digo, perdón, Google. Google, 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 Google. Lo grande es que en abril la propia Google le dijo a la Unión Europea que investigara Microsoft. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Cómo, Aníbal? ¿Un chivateo? Un chivateo, un chivateo. En ese momento salió la información de que Amit Kiberi, que es el vicepresidente de Google Cloud, le dijo, le había declarado a la propia Unión Europea, ¡Ey, pero ¿por qué ustedes no investigan a Microsoft, que tiene prácticas anticompetitivas de computación en la nube y todo eso? O sea, es un pleito feo realmente el que hay ahí. En el caso de Google, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo hemos abordado en otras ocasiones. Es la cantidad de información que Google colecta desde el correo, de la navegación, de los enlaces relacionados. Y hay otra cosa que se llama, así como tiene Facebook fuera de línea, también Google tiene diferentes medios de cómo obtener la información de un usuario. Y entonces, en función de eso, indexarla. Por eso, por ejemplo, los que estamos de este lado, Estados Unidos, República Dominicana, Europa, América Latina, perdón, América Latina, fuera de Europa, nosotros vivimos expuestos a niveles que ustedes no se imaginan. O sea, las empresas hacen lo que le dan las ganas con nuestros datos, se lo venden a quien le da la voluntad. Y por eso es que vemos quizás tan grande que la Unión Europea tome medidas en contra de estos gigantes. Estamos hablando de Microsoft, Google, Meta. Y entonces, quizás lo vemos muy grande, pero es lo que se supone que deben hacer los gobiernos interesados en proteger a sus ciudadanos. Claro, claro. Nuestros gobiernos no se cuestionan nada. En América Latina no hay un solo gobierno que le haya puesto una pared, exceptuando el gobierno de Brasil, que en su momento le dijo a Apple, mira, si me vendes un solo teléfono aquí sin el cargador, te bloqueo todas las ventas en el país. Y esa fue la primera vez quizás de los pocos ejemplos que hay. Brasil ha sido el único que lo ha hecho. Recuerden que en estos momentos... Isaac, disculpa la interrupción. En el caso específico de Google y de casi todas estas grandes empresas, sobre todo Google, que es la que tiene este problema, sin importante inversión en República Dominicana, porque aquí Google no tiene nada. Absolutamente. Absolutamente nada. Ellos tienen, ellos tienen, pero para qué no se lo están diciendo. Sí, pero inversiones importantes, Isaac. Es que Google no tiene oficinas aquí siquiera. Oficinas aquí. Todo es remoto. Todo es remoto. Todo es remoto. Yo sé que Google tiene algo en Costa Rica a nivel de Latinoamérica. A ellos le va muy bien aquí, pero todo es remoto. Muy bien. Les va muy, muy bien. Pero son de esas cositas que pasan. Son de esas cosas que pasan. Vamos a ver en qué va a terminar esto. El tema, como les decía, el tema de la inteligencia artificial por parte de estas empresas y su implementación sin límites, porque lo que están tirando es sin límites, va a traerles muchas, muchas situaciones en la Unión Europea. Increíble, Isaac. El tema de la inteligencia artificial tiene dividido al mundo, a las opiniones del mundo. Bueno, viejo, ayer yo me tiré un podcast con uno de los cofundadores de OpenAI. El tipo le decía que, óyeme, no pongamos esta cosa en Internet. No le demos la capacidad de leer código. No le demos capacidad de interpretar código. Que es que no sabemos. Lo que hemos estado viendo aquí en laboratorio se sale de la escala de los razonables. O sea, el tipo habían hecho todas las advertencias. Lo mismo ocurrió con el fundador de la inteligencia artificial de Google. O sea, estos tipos se tienen haciendo las advertencias de que hay una situación que nosotros no controlamos con una inteligencia artificial que no es humana. O sea, tú puedes decir, no, pero ¿cómo va a ser que no es humana? Sí, obviamente, no humana, pero tampoco es empática. Es una máquina. Y yo estaba en el programa de Jessica Pereira hace un par de días. Y uno de los ejemplos que ponía era, óyeme, si estamos 20 personas trancadas en una habitación y el aire acondicionado está en su máxima capacidad, la inteligencia artificial va a decir, mi prioridad, porque según los planos y los parámetros que le dieron, es ahorrar energía. ¿Qué ella va a hacer? ¿Ella va a bajar la intensidad del aire acondicionado porque ella tiene que ahorrar energía? Ah, no, pero ¿qué hay 20 gente? Bueno, yo no tengo conciencia de que esa gente está ahí y es como no que es ningún problema. Entonces, ese es el problema de la inteligencia artificial. Tú sabes que lo de nosotros es jugárnosla. Cuidado. Estamos creando Isaac Ramírez, y te lo pregunto, ante todo el público de Almuerzo de Negocios, en lo que sería Skynet, que fue el concepto que se utilizó en Terminator, de esta inteligencia que tomó vida y que tomó decisiones propias. Sí, claro que sí. ¡Ay, Rabelo! Sí, o sea, es que, a ver, cuando tú tienes a alguien saliendo a hacer la alerta de que la inteligencia artificial de Google aprendió un idioma para el cual no estaba programada, algo te dice que estas cosas no tienen límites. Es verdad. Y alguien tenía que ponerle límites antes de liberarlas en Internet, porque hay, y de esto hay como 200 películas. ¿Qué ocurre cuando tú pones algo que, cuando, por ejemplo, a ver, cuando tú tomas un niño de cuatro años, tres años, y lo pones frente a un televisor, tú dices, pero ese muchacho no se cansa, tiene seis horas parado delante de ese televisor, y está viendo televisión desde las ocho de la mañana. Él está asimilando lo que le están dando, y está ávido de ver más cosas y más cosas y más cosas. Entonces, así mismo fue con el caso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial había que controlarla antes de conectarla. Y tenemos dos ejemplos bien dramáticos. Uno es el caso de Facebook, que en su momento colocó dos inteligencias artificiales que simulaban la interacción a través de chat, a hablar entre ellas, y esas inteligencias artificiales terminaron creando su propio idioma, porque decían que el inglés no abarcaba el total de lo que ellas querían expresar. Eso no es bueno que tú tengas equipos que tú no sepas que están hablando. Eso no es bueno. Entonces, eso fue de las cosas que estuvieron ocurriendo. Ve acá. Y es la 1 y 51, que yo te vi. Sí. Y ya se fue el tiempo. No, no, no. Tenemos hasta las dos. Tenemos hasta las dos. Sí, dale. Mire, vamos a pasar a una cosa medio... Y un buen día para hacer la prueba del cinco minutos más. Puede ser. Ahí vamos. Dale. Mira, hay dos cositas rápidas. Una, hay que felicitar a Netflix. En su momento, Netflix vio 100.000 suscripciones nuevas diarias. Eso fue luego del anuncio de las nuevas políticas de privacidad en Estados Unidos. Como yo le había dicho al principio de año, el impacto real del tema de las contraseñas va a ser cuando Netflix lo implemente en Estados Unidos. Fue un fracaso en República Dominicana, fue un fracaso en Perú, fue un fracaso en Colombia, fue un fracaso en Chile. En América Latina no pagan internet, ni pagan... O sea, no pagan por esos servicios. Lo pagan en Estados Unidos a alguien y le comparten la contraseña al primo en América Latina. Ahí fue realmente el impacto. Netflix alcanzó 102.000% de nuevas suscripciones en los últimos 70 días. 102.000% solo en Estados Unidos. Fruto de la nueva implementación de esta política de compartir contraseñas. O sea, que Netflix funcionó muy bien. Ojo, tú estabas hablando de Google, no sé si estaban refiriéndose a esta situación que en este preciso momento tiene Google. Y es que ellos básicamente ya están en contra del teletrabajo. No quieren gente teletrabajando. ¿Cómo? De hecho, sí. De hecho, déjame decirte que estuve viendo un comunicado de Fiona Coccioni, que es la principal responsable de... Es como la gerente de recursos humanos. La VP de recursos humanos de Google. Exactamente. Ella les dijo a los empleados, le mandó un correo diciéndole, mira, yo les recomiendo que adopten el modelo de teletrabajo de tres días en la semana en la oficina y el resto desde la casa, porque si no, ya los empleados que están teletrabajando están sufriendo una reducción de hasta el 25% de sus salarios. Ustedes están entendiendo la cosa. Te voy a bajar el sueldo si no viene a trabajar. Te voy a bajar el sueldo. De hecho, hay una empresa que lo hizo peor. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Salesforce. Salesforce. Creó una fundación, ¿atiende? Salesforce creó una fundación y ellos van a donar el 10% del salario de cada empleado que no vaya a trabajar a la oficina. Ay, diablo. Le buscaron una vuelta, una vuelta bonita a bajar el sueldo a la gente. Pero una cosa espectacular. Entonces tú dices, pero ve acá y nada más son Google. No, déjame decirte, Status Page, que es una empresa que se encarga de todo lo que es fuerza laboral y todas esas cosas. Ellos decidieron preguntarle a las empresas qué estaba pasando. O sea, estamos hablando de, yo le voy a poner cinco ejemplos ahora. Por ejemplo, le preguntaron a Yahoo que ellos dijeron, mira, se acabó el teletrabajo o vienen o renuncien. ¿A quién le preguntaron? A Yahoo. Déjame decirte. Lo que ellos dijeron es que hay menos innovación por la gente estar trabajando desde recursos humanos. Y eso lo dijo Jackie Ritz, que es el gerente de recursos humanos. Pero le preguntaron a Best Buy, mira, ¿por qué tú no tú estás en contra de la gente que está en su casa teletrabajando? Y dice, demasiada libertad. Hay demasiada libertad. Inclusive, yo creo que vi una senadora de los Estados Unidos diciendo, necesitamos que los trabajadores vuelvan a esas oficinas. Es verdad. Claro que sí. Claro que sí. Y cuando yo vi eso, yo dije, uy, ¿qué tiene que ver esta mujer hablando de esto? Pero ella es miembro de la Comisión de Trabajo y de Comercio del Senado de los Estados Unidos. Que los americanos no quieren trabajar, dilo. No, no, no. No es que no quieren trabajar, es que la gente se acomodó. Lo que te digo. La gente se acomodó a estar en su casa. Y los niveles de supervisión, yo creo que todavía tecnológicamente hablando, no estamos listos para tener el 30, 40, 50% de la gente de la casa. Eso es así. No, tú tienes toda la razón, y eso lo dijimos en su momento. Mandamos al contable a estar trabajando desde la casa, pero el contable no tiene internet en su casa, él se conecta desde la banca. Y los riesgos de seguridad que esas cosas acarrearon, todas esas conexiones remotas, deficientes. Es verdad. Óyeme, eso puso de verdad en jaque a muchísimas empresas. De hecho, hay una, ahora, espérate, ahora vienen las demandas. Oye esta. Según emplea, hay un grupo de empleados que está pensando demandar a empresas como Amazon, Microsoft y Meta. ¿Por qué? Porque ellos vendieron las propiedades que tenían cerca de sus empresas para irse dos, tres, cuatro estados más lejos y entonces poder trabajar de forma remota. Como ahora le están diciendo que tienen que regresar, ellos están bastante desconformes y van a demandar a las empresas por la inversión que ellos hicieron. ¿Por qué se está bailando, pues, de verdad? Tú crees que es un chiste, de verdad, pero tú demandar a tu empleador por las decisiones que tú conscientemente tomaste. Óyeme, como que el asunto realmente se está saliendo un poquito. Muy fuerte, Isaac, muy fuerte. Tenemos dos minutos. Sí, tenemos dos minutos. Bueno, déjenme decirle, el ups del año, vamos a decirlo aquí, el ups del año es sencillamente que Vision Pro, el nuevo producto presentado por Apple hace apenas dos semanas, fue, ¿cómo les digo? El registro registrado por Huawei en el año 2019, ese puede ser uno de los fiascos más grandes de la historia de la tecnología, el por qué utilizar un nombre de algo que ya estaba registrado. Usted dirá, pero no, pero Isaac, bueno, como me decía Víctor Prieto ayer, no, porque ellos solicitaron el registro, pero todavía no lo están usando, mi amor, lo están utilizando. Desde el 28 de noviembre del 2021 y tienen la exclusividad hasta el 27 de noviembre del 2031. De hecho. Pero que yo no entiendo, yo no entiendo cómo que se le van esos rolling a una empresa tan grande como Apple. ¿Se le fueron? No, porque ellos entienden, como dijo alguien en el grupo de WhatsApp, que a papeletas todo se mataba. ¿Por qué? No, así no. ¿Cómo? Hay un antecedente. Recuérdense que hace el 2016, si mal no recuerdo la fecha, Apple le pagó 60 millones de dólares a una empresa china para poder utilizar en China el nombre iPad, porque estaba registrado a nombre de una empresa. Y recuérdense todavía muchísimo, muchísimo más atrás, el nombre iPhone estaba registrado por Cisco Systems en China. Y en ese momento Apple tuvo que pagarle un dinero a esa empresa. Ahora, si va Huawei a dárselo gratis, no. ¿Por qué? Porque Huawei incluso tiene una división que se llama Huawei Wear Wearable Sway y esa división tiene Huawei Vision. Son unas gafas registradas que tienen, se llaman las Huawei Vision Pro, son gafas súper, nada que ver con el armatote que tiene, que están presentando Apple, sino que son unas gafas muy estilizadas, similar a las que utilizamos en el día a día, con capacidades de realidad aumentada. Entonces, ya ellos tienen incluso un website dedicado a esa información y aún así los muchachos fueron y registraron esta, este Vision Pro, o bueno, se le olvidó registrarle Vision Pro. También hay otra situación en Europa, específicamente en New Zealand, donde Apple Reality, que es uno de los nombres que Apple estuvo utilizando, está registrado por otra empresa. O sea, alguien definitivamente no hizo la tarea, no hizo la tarea y es posible que Apple tenga que cambiarle el nombre a sus gafas, por lo menos en China, sino a nivel mundial. ¡Ay, mi madre! Gracias, Isaac Ramírez, ¿dónde te podemos encontrar? Arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram, gadgetdominicana.com. Miren, pásense por mi usuario de Instagram, ahí les voy a enseñar la nueva funcionalidad con la que vendría la próxima semana WhatsApp, y es de poder enviar imágenes en alta calidad. La van a ver ahí, les puse un tutorialcito de cómo... ¡Atención, los paqueticos! ¡Ay, ay, ay! Los paqueticos se van a acabar más rápido porque va a usar mi internet. Eso es así. Se los girar rápido. Pero ahí está. Gracias, Isaac Ramírez, gracias, Isaac Ramírez, de verdad que sí. Y agradecer a Centro Cuesta Nacional y a los amigos de Supermercados Nacional por el auspicio de nuestro espacio. Y agradecer a la Asociación La Nacional por el patrocinio de nuestro programa. Nos despedimos mañana a otro almuerzo de negocios. Bye, bye. Sentido. Sentido.